Se ve poquito mejor Póntelo y quítate el gorro A ver, no carga tu mono, no se ha puesto A ver, quítate el gorro Para ver si tienes las mordidas de burro ¿Todos los mapas quieren? Sí, ¿verdad? Oye, qué mamada que me hayan estafado con la caja ahorita, eh No O estará en personalización la caja No Sí me estafaron A ver, misiones Recompensas, misiones Todo, a ver, diario Oh, ya puedo reclamar No Mataste a Cuatro enemigos desde cincuenta metros de distancia Dice Saqué cincuenta objetos de las cajas del botín de jugadores caídos Bebe cuatro bebidas energéticas Semanal Usa una microusi para disparar trescientas balas en una sola partida Ok, eso lo voy a hacer ahorita Mientras conduces un vehículo Párate completamente dentro de la zona roja Hace el mismo que el alo Consigue treinta muertes usando una R Reclama, reanimar diez compañeros de un equipo Son las mismas Ahora sí Y gana un pollito tú solo Verga Ah, no, hay más El cabrón Sobrevive al menos quince minutos, quince veces O sea, jugar quince partidas Juga una partida Sin utilizar ninguna venda Verga Ah, no Estos ya son los del día, creo Ah, no Consigue ciento Quince muertes Con SMG Son un putero Cuántos Ya no he buscado Si salen como en doce, ¿verdad? Simón, doce quinientos Ya empezaron los putos perros A agradar Tus besos Tus besos ¿Verdad? Quince No mames, ¿ya nada más va a salir este puto mapa como el otro o qué? A la verga, güey Es lo que te dice No, me vale pito prenderme los mapas Ahorita pones normal la búsqueda Cortón Ahí ya está marcado Oye, ¿y cómo ves jugar a Moncho tú, Lalo? Cuando me matan Dijiste, veo a Moncho No me han cargado las casas Ahí viene uno a mi izquierda Viene un equipo para acá Sí De que sea Güey, pues ven el mapa Las putas cajas están aquí abajo de nosotros Las casas Sí Simón, ya tengo arma Ahorita lo mato Ya lo vi De hecho Van a ir por ahí Verga Sí Pero entre que me bugué y me desbugué Las pinches casas cargaron ¿Dónde está más o menos? Bueno, aquí vengo Está acá atrás En la esquina Por donde Por donde anda a dar más o menos Yo vi en una de estas casas ¿Cómo subo al segundo piso de esta casa? Aquí está ¿Vamos a matar o no? Sí 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 No tengo chaleco, pero vamos ¿Dónde está ahí? Está aquí por esta casa roja de acá Ok Cállate pues Oye, aquí está adentro Está arriba, eh Pásale Bueno Verga Está madre, Lalo Ahí viene Ahí viene Cierra la puerta Sí Y a mí también Se metiste Se metiste, cabrón Te estoy tirando Vámonos 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 Pues ya sé ¿Por qué no te fijas? Lo estamos diciendo Lo estamos diciendo Lo estamos diciendo Pero pues dijimos Hay otro Ahí está abajo Ya lo vi Ya tiró Sí Sí Estás bien imbécil Mejor Mátame y mátate No 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 ¿Puedes quitar el mapa ahora? Sí, pon los otros Pues jueguelo usted a la verga Oye, ¿y qué rollo se fue? Ay, ay No, no se salió Está bien, que se vaya la verga ¿Y el final que rollo se fue solo? ¿Para qué? ¿Cómo es cuando está seleccionado? Le pongo estándar Ahí está Y al final, bueno, rollo dijo que se había ido solo allá A San Blas ¿Solo? ¿Para picarse lo que está allá o qué? No tiene miedo a que lo salten O algo O algo Chajalote 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 ¿Cuáles son las más saltas? Putote ¿E�manidia? ¿Usted cree que no ligue? ¿Qué parte, que master Mr. Kierle? a la verga me silencio o que el mierda este dice que voy a caer cerca de ti para quemarte el palo lo voy a matar ya sabes de hecho cayeron un chingo aquí uno no se si va a caer en mi edificio o a los almacenes vente para aca ah ya puedes cortar el paracaidas cuando vas cayendo perro ahorita lo mato verga le metí primero no si a mi no me carga wey no me pude meter mejor equipo también no si a mi no me pude meter no hay ahí no hay yo tampoco traigo una escopeta pero nada mas tengo un desafío de tirar 300 balas con la UCI yo tambien eso lo hice para ganar no me escucha no hay no hay no hay no hay no hay que haces que haces eso ojala vayan y te maten por pinche escandaloso no hay ya tiene las 300 balas ahí en corto o no tiene como 100 están vivo tirando si son 300 en una partida eh es en lo que encuentro mas si si es en la partida seguro si Mejor me las hubiera quedado Pues sí, pendejo Lo que te estoy diciendo Ay, güey Ahora le dieron una pinche botella al perro Que está aquí enfrente Haciendo un puto ruidajo ¿Una botella? Sí, de plástico Ah, una uci Y silenciar para la uci También pasó conmigo Aquí está Mini. Una escario y una UC. Chukar. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Estás bien lejos? ¿Estás en el centro de la ciudad mamón? ¿Qué haces allá? Ya sé. Ay, güey, voy a cerrar la pinche ventana. No mames, ya me tienen hasta la madre los perros. No mames, no puedo salir. ¿Por qué los tienes abajo? Sí, es el que no tiene ventanas. ¿Llegaron al edificio azul que está aquí en medio? Ay, este lo tirado. ¿Será este el final del ALU? Sí, yo también digo que sí. Gracias, amigos. No mames, pues... ¿Qué haces allá? ¿A quién mataron a alguien? ¿Qué pedo? Está abierto esta puerta. Lalo. Lalo, como que tienes el volumen de la tele. No, estoy matando gente, ¿no viste? Oye, Dart, no sé si tú luteaste estas casas, pero hay un caminito hacia donde estás tú, de casas abiertas. Sí. Entonces sí fuiste tú. Y ahorita ya nada más luteo aquí y me voy con Lalo. No más la SCAR. Uy, 292 balas. Y... 300. Ya está. Y además queda uno. No. 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 Trata de no morirte. Ya voy para allá. Ajá. A ver si no me matan de camino. Alguien está tirando para la casa. Es ángel. Me preguntó que si estábamos completos, pero no había visto. No. 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 Ya llegué, ¿no sabes si anda por aquí Lalo? No escuché nada en la verdad pero anda contigo. Llegué al edificio que está enfrente del tuyo. No están todos, ¿verdad? Yo no veo a nadie ¿Quién estás tirando? ¿Tú? Yo Pues no se ve nadie Voy a disparar 300 balas Menos a las CKs, ¿verdad? Cuando le pones en modo de altonismo no salen colores rojos Obvio, ¿no? Pues no, no los ven Está bien curioso ver el cero blanco y no rojo Cuando se te acaban las balas ¿Pero por qué los pone así? No, tu fundillo es daltónico No, no lo hace por pura mamada A Chile no le creo que sea el tónico No mames Ya estaría muy madreado estar como está Y aparte cerrar No mames ¿Entonces no se cae ese, güey? Mira, me metí este edificio y encontré una mira por cuatro Qué bonito Aquí donde estaba exactamente ¿Y dónde estarás? Un chingo de balas A ver, compadre Lo que ocupo yo es, este, culata del M4 Acá hay donde estoy yo No, no, espera ¿No lo puedes cerrar? Sí, hay aquí No, también es que no hay aquí También es que era en el otro edificio andando Bueno Ya hay que estar juntos, ¿no? No No, ¿por qué? Daltu huele feo Huele como a caca El cagas en cagas Ah, aquí está la culata del M4 Aquí la llevo Bueno, doctor Vengan ustedes para acá, qué chingados Ah, bueno Sí, es cierto Bueno Ya comí Me comí la hamburguesa de ayer Y el hot dog Pues ¿Qué más hay? Pues ahorita me hago un arroz Dale Oh, veo la zona amarilla No 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 sé ni cuántas llevo disparadas de la UCI Amarillo pipí ¿Eh? Soy yo Claro Yo Como eres culo Sí Voy a tirar todas esas balas No, pendejo Conejo Conejo Ay, aquí llegó gente ¿Qué pasa? No, ya pasaron Está todo abierto También dibujé gente Ahí está la loculata, perdón Sí Ya voy por contigo ¿Qué pedo? Me caí en el hoyo y ya no puedo salir Ah, yo ya salí Sí, güey Pues güey, ¿ya viste dónde está la zona? Vénganse para acá, pendejos Aquí también hay armas sin balas Sí, aquí todo esto cayó gente Viene un carro Estoy parado Ah, va a acelerar Un chingo de granadas Uy, vio gente ¿Dónde? No ha nacido una combi La están ponchando, creo Sí, la poncharon Siguen corriendo Ahí era aquí ¿Los tiro? Sí Sí Tiraron de otro lado Están tirando de atrás No, no alcancé ¿Qué ángel? ¿Qué pasó? No estamos completos Ahorita te invitamos Tranquilo Ya que se acabe No, no ha llegado ¿Dónde está el robo? ¿Dónde está tirando a Fernando? De ahí atrás Ahí Ahí lo están viendo Ah, ya veo Ah, no, sí Yo robo Lo bajé ¿Qué estás tirando? Voy a quitar el modo de altonismo Se ve muy ojete Pues sí, no eres de altonico ¿Dónde está? Ahí arriba de la montaña Dice, no es eso ¿Qué pasó entonces? Voy a estar moriendo Dark Forches Agáchate, güey Oye, Rodo ¿Y si salimos con unas morrillas? Sí, sí, trae En la semana ¿Viene de la zona, güey? O sea, el miércoles por ahí O sea, tú, una morrilla Yo y otra morrilla Es que esta morra Es muy borrachita Y sale con sus amigas Esos días ¿Por qué? ¿Hay gente aquí? Está la verga ¿Qué estás haciendo? Está ya Voy Está la verga Les queda bien lejos Les queda bien lejos la zona Hola, dice Ángel Hola, Ángel Calle a la verga No se culo No, no estoy ¿Dónde, güey? ¿Número? 80 No le diste Nomás los corriste ¿Cómo estás bien, pendejo? Ah, ya voy Voy a la tienda ahorita ¿Ya se escondió? Güey, ¿vas a pasar solo o con alguien? ¿Las vas a pasar solo o con alguien? ¿Qué? ¿Pasar qué? ¿Qué pedo? ¿Qué hablas? Las nargas Corre, güey Ya viene la zona Ya casi viene la zona y está lejos Verga Nomás que es Campo Y voy a poner un carro por aquí No, no, no La gente no está a la derecha Vámonos para allá Es uno solo Para acá Para 60 Ahí va el váter Se voltea a tirarnos ¿Me alcanzo a revivir? No, ¿verdad? Ah, los maté Güey, aventé granadas a los pendejos y los maté Ah, hasta vende bien lejos No mames, apenas dos El 14 de febrero dice Ángel Pues creo que con alguien Pero todavía falta y las cosas pueden cambiar Parado en la nada En la nada Ese es Ya me mandaste algo No mames, está bien Sí, bien cuidadito Ajá ¿Invitan a Rodo? Alguien no hace falta salir ¿Alguien no hace salir? ¿Dónde se fue Rodo y por qué? Dice ahorita vengo ¿Qué estás? No 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 puedo invitar Como que alguien no se ha salido Fernando, ¿ahí te saliste? Ya Estoy en el puto menú Veo que dar ya le dio listo ¿Qué estás? ¿Qué estás? No 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 Gracias. ¿Qué? Eduardo Castilla. Envite. Envite. Oh, sí, sí, la de la UCI. Envite. 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 ¿Y qué es el carro qué, güey? Todo bonito. Pinche color está bien perro ese. Mexicano, automático. Oh, está bien perro la defensa de adelante. No, sí, güey. No, sí, güey. No, voy a comprar un tira ¿Por qué vergas no le das listo a Lalo? ¿No estás aquí? Yo los veo a los dos Invítenme Ya Se buggearon esa mano No, estaba buggeado No, estaba buggeado Dice Emosh, ¿Tienes el Call of Duty World War II? No, no lo tengo Ni lo tendré No me gustan los Cod Es un juego muy chapucero Como Dart Dart es puto Me voy a comprar un tira mejor a la perga Y voy a A putear a gusto Comprate un Versa Un viro Un viro Un viro No, que no la retiene un centra Algo así No ¿Qué retienes? Pues se llama 200SX Pero es un centra De dos puertas Centra de dos partas Centra de Cope Wey, no mamá ¿Cómo se llama? Pues nada más el frente es como de centra Y lo de atrás también Y lo de atrás también Sí, lo de atrás también es como el de que el tiempo no más que pues más Un poquito conmigo ¿Dónde caemos? Reten ¿Pero cómo se llama, Lalo? 200SX 200SX Ahí voy a caer en las casitas donde caigo todo el tiempo Se van a matar Es un centra SX ¿Cuánto te matan? Sí, ¿cuánto? También pendejo Pues ya sé que lo van a matar No me hace falta apostar para Un día no me van a matar Se me hace Que hay Que no cayó nadie en la zona militar Ah, no, si ya había un equipo Dos equipos Verga Verga Sí, hay mucha gente Ahorita uno se cierra Oh, ahí está un carro ahorita para llevarlo al reto Ojalá se cierre bien Ojalá se valga verga todo ¿Quién subió el video donde Donde un wey Donde tres weyes se acuestan en una jeep de arriba Y van saliendo y matando Yo, yo los oí Se puede hacer eso Aquí no sé Aquí no creo Porque creo que te tumban Digo en el del celular Sí, es el del celular ese, ¿no? Sí Sí Sí, se ve bien culero Aquí yo creo que si cuando avanzas te caes del carro Te mueres a la verga Te mueres a la estropeña Güey, pero en el del celular ¿Pero en el del celular juegas con puros bots, no? No, wey Sí juegas con gente Pero el jueguillo rellena los que faltan de bots Por eso ves que la gente mata como 15 en cada partido Ajá Y se mueve Y se mueve Y se mueve Y se mueve Y hasta lo sube No mames Lo veo y digo Qué pedo A mí mis alumnos Ni ganas de jugarlo No me da Este... ¿Como saben que juega esta madre? Y me dicen ¿Qué? ¿Cómo va? No, pues... ¿Cuántos matas por partida? Le dije No, pues con trabajo son unos cuatro Ah, así es malo Entonces, aún Pues tú juegas en celular Le digo, así no cuentas Y ya, uuuh Se quedan ¿Sí le dijiste que son bots? Sí, le dije Sí sabes que son bots, ¿verdad? Le digo Y ya, sí, sí Ya ves, le digo ¿Qué chiste tiene matar a un wey que sale caminando nomás? Pero a quién le dices A los morretos A los mis alumnos Bien humillado Enchílalo Sí, wey Enchí maestro cerote, wey No mames Ese pal dirá ¿No? A ver el profe mierda, wey No mames Teo he Ya, sí le digo Yo es culpa de que estamos las jexas en Popular ¿Qué es ese rap? ¿Tiene celular, wey? Tiene celular, wey Tiene celular, wey Yo sudan ni de pedo 3 de celular Mamá, ¿me sardá en la prepa? Wey, ustedes son morritos cagones Yo a los 15 tuve el primer celular Pues a los 15 Estabas saliendo de secundaria ¿Cuál está mejor? La SKS, digo la La SCAR O la M416 Tus besos Tus labios ¿Dónde se cerró? Se cerró de este lado Si se van a ir por aquí para Que hagamos el rote Yo quisiera conocer a ese cabrón Al del video ese Te voy a chupar el burro Es un pueta Un amigo lo conoce ¿Quieres que te lo chupé o qué? ¿Por qué no? Se va a pister con él Ah, pues si te acuerdas del gordo, Lalo Ah, es de Guadalajara, ¿verdad? Narváez Se, te voy a chupar el burro El poeta Cuando ve bien las fotos de ese cabrón Me quedé No mames Pero como lo dice Con unas ganas No mames, esto no Uy, un silenciador Se los voy a llevar Por si alguno de ustedes lo quiera Bueno, no ¿De qué? Sí, sí, se los voy a llevar De arma normal Yo traigo el M24 Verga El XL3 Adiós a la gripa En un 2x3 El XL3 Ya se va a cerrar Llevámonos al puente, ¿no? Adiós Ya va a pasar alguien acá Por donde estoy yo Vámonos ya Que los atraigan Me voy a morir Te apuesto que se muere Mosh Pararon unos güeyes Y me mataron Bueno Pues dale Pues vamos, dale Voy a buscar un carro ¿Vamos a hacer el retén de dos? Pues sí Por acá había un carro Un chifrero Y ya O sea que había agarrado Un arma buena ¿No traes cargador ampliado, Lalo? Sí Ya voy para allá ¿Y tú? Aquí hay dos cabrones Dos carros, digo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, en el sitio de parte Ya los vi, ya los vi Se tiró ¿Se va a tirar uno? Se tiró La verga Ah, me bajaron Ah, me bajaron Me dio un parazo a la cola Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, ahí va contigo, ahí va contigo Uno Atrás del carro, güey Overta No I do it I do it I do it I do it Gracias por ver el video.